Hola gente de Facebook y YouTube Desde acá lo estoy mirando y la concha de la lora es la repiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Bueno estoy grabando esto otra vez por segunda vez consecutiva porque la reputa madre PAM 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 Si ya sé Viva conm No voy a ir ni pasar por la puerta porque tengo la estrenquía bueno voy a mandarme de cabeza como todo una idiota para hacerle contra todo lo que dije en el video anterior de que este era un nivel para pensar y no para andar haciendo pelotudeces Así que voy a hacer la que se me canta la grompa Y me voy a mandar todo de una, como un negro Jato, quince minutos en un nivel Ahí está, primera, ahí Ahora yo sé todo de una Así porque estoy re caliente y me cago de risa Ahí No, 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 no pudo ser Sí, ya era de esperarse mucho, ¿no? Era pedir demasiado Yo me puse un taranudo Lo que pasó es que de nuevo se me cagó la grabación Y bueno, lo estoy haciendo por segunda vez consecutiva Y espero que si se me graben voy a querer pegar un tiro a la grompa Y bueno, dejemos muchas pelotudeces Que no los vamos a repetir porque no se nos canta los huevos Porque es de la reputicia de un usuario No, tampoco de la pavada porque si los puteo no me miran Y si no me mira Es el mismo que nada Bueno, Tommy si los puede putear Tommy si los puede putear, yo no Soy un pelotudo Ay, tarado, ahí Otra vez en segundo, ¿por qué? Porque no me voy a meter ahí Y total lo paso como si nada Este es fácil El próximo me cuesta porque tiene escaleras Y odio las malditas escaleras Como dice burro en la primera de Shrek Mira Y si, este nivel ya lo hice 40 veces Y estuvo practicando mientras Bueno, voy a seguir ahí No, Tommy porque te pone atrás de la puerta Ya lo intenté Bueno, dijimos muchas pelotudeces Además de putear Cosas de familia Que de hecho me alegra Que se ha salido mal Porque son cosas personales Y la idea es no hablar de cosas personales Pero bueno Bueno Y fue culpa de Tommy ¿Qué? Vos saltaste con Y además dijo una putea Y Tommy estuvo preguntando No, ¿qué dijiste? No, ¿qué dijiste? Y yo digo Ya fue Pero Tommy dice Ya está, dale Olvidás pasado A ver Pasado o pisado Ay, Dios Ya sé ¿Dónde viste un burro ciego? La que te parió Más ciego que un topo Podrías haber dicho Pero bueno ¿Un qué? Un topo Ya me dijeron Cara de topo un montón de veces No, no es lo mismo Bueno Topo Cara de topo Yo te digo topo No es lo mismo Porque topo es otra cosa Pero bueno Así que Vamos a dar de cabeza Vamos a hacer una pregunta A todos ¿No eres el puto? Ya le acabo de pegar Una piña En la pierna Le estaba apuntando Los huevos De hecho Y me hice mierda A la mano A mí no me dolió Bueno Básicamente las cosas que dije Fueron estupideces Como Yo no le pego A los nenes De la edad de Tommy Para abajo O sea que a Tommy Sí le pego Cuando se me canta los huevos Y si yo Y si yo tenía dos años Me pegaba ¿Sí? ¿Vos pegaba cuando tenías dos años? Despacito Pero sí Sí Despacito Yo conozco a tu despacito No Despacito Tommy Cuando vos tenías dos años Yo cuántos años tenía No me puedo Estar a una mierda 12 ¿Y qué tan fuerte puedo pegar a los 12? ¿Igual de fuerte que a los 23? No Bueno Cuando yo tenía dos años Yo Sí Yo tenía dos años Nada que ver Ah Estoy empelotudo de nuevo Dejá de sacudir La pierna Atrás de la silla Que te parió Bueno En teoría sí Me quiero cortar las bolas de nuevo Y me quise poner a ver Si Encontraba una nueva herramienta Para grabar Y bueno Se tardó más De lo que esperaba Así que Ni gana La verdad Como que quiero sacarme esto de una Voy a llegar hasta Me mandaría Haciéndome el boludo Y creativo Y a la mierda Pero Después Es cierto Albino de mierda Que vi en Japón Que dijo No lo pasaste nunca Te estás haciendo el pelotudo Y demás Que ya es el malo Y acá dice Que tengo que mandarme por acá Que ya es el malo Simplemente porque Está fuera del país Y sabe que así No lo puedo cagar a palos De AwES No lo puedo dame No lo pago Y es el malo No lo que tengo Sabes Es que no me quedan Quita donde Yo he Solo lo lo pago Es que no lo hice Y creo que me rompí la mano contra su pierna ¿Querés que te dé otra? Te doy la otra pierna si te emparejo ¿Qué carajo estoy haciendo? No puedo botar mi el primer árbol Andá a la concha tu madre Me vieron llegar hasta esa piedra Se gasta la piedra ¿Cómo se hace esto? Con el tab ¿Este? Sí, la que tiene las dos flechitas por los dos lados Está bien, sé que hasta ahí fue trampa Pero de acá me voy a devolver volando Para las de atrás Y bueno, ahí está, bien Y por acá no me había quedado ¿Esta cuál es? No me importa, me voy a seguir ¿Cuánto vas a siete? Se me... ¡Tommy! ¿Qué? Te me tirás por arriba, boludo ¿Cómo que qué? ¿Cuánto vas? A ver No, no hice así Hice así Tommy es lo mismo Meté la cabeza entre medio 5, voy a terminar este y voy a cortarlo acá Y este no lo había pasado antes Así que este lo voy a hacer solo De hecho me voy a quedar... No, me refiero sin la concha de tu madre Me refiero sin creativo ¿Ves que te spawneas detrás de la puerta Para que no hagas trampa? Sí, sí Apreté el shift, la quedo Bueno, voy a seguir puteando ahí por el resto del video Bueno, hasta acá había llegado Así que ya desde acá en adelante No es rehacer todo Este no lo había terminado Podría, pero no No sé, si esto se sigue jodiendo así Este programa voy a tener que buscar otro Al menos acá Porque en casa me sigue funcionando Esto sigue siendo en la casa de mi padrastro Porque la concha de la lora Sí, como si fuera en real Para el pelotudo que me sigue comentando los videos Sin ver los videos Porque parece que le pone pausa solo para comentar Y yo le termino borrando los comentarios ¿Quién le pone? Me sigue poniendo que el scouter no va en ese lado de la cara ¿Ves esto? Como en Dragon Ball ¿Vos de ese lado? No El Dragon Ball se estaba del otro lado Y me tiene las pelotas llenas ¿Y vos la jugaste del otro lado? Si así No Yo lo hice así Lo voy a dejar así Si le molesta que la chupe Puto Puto ¿Esto es un grito en tu video? No Es alguien que me Que me metió tres veces el comentario en video de parkour Ahí está Haciendo trampa como se debe ¿Es una trampa bolsa? Si de hecho porque me subí ahí arriba Y hasta acá sale la música Para arriba hizo esto No hay una escalera acá ¿Cierto? La había visto y me quise tratar de subir acá Hacer este punto si yo fuera otra persona me cagaría palos Y lo sé porque ya lo hice un par de veces Y ahí le agarró el estallido de risa Gordo hijo de puta Bueno Si vos cae No me quiero decir nada Si vos cae Y no No me quiero decir nada Si se da la puta Y no se cayó Creo que lo único que podría ser peor Es si estuviera jugando con mi mamá al lado ¿Te imaginas? No te imaginas ahí diciendo No y tenés que saltar Pero no así no Y le digo vos jugá vos Y lo jugaría mejor que yo Y me corto las bolas No boludo No sé porque salté Y todavía tenía por todo el chip Un último intento y ya va Porque hoy casi 12 minutos Otro intento aparte de ese Uno que no cae No Uno que llegue al menos hasta Que llegue lejos ¿Ata es la casita de mierda? Es la casita de mierda Cuando llego hasta las escaleras No me voy a caer en esta parte Y terminar porque me voy a sentir un pelotudo Que luego cada vez que me miro al espejo Pero esa parte Bueno ya está Ya te lejos Chao Una más porque se me canta la garompa Ya no me callé No dije nada Ahí hablé y me caen ahí Bueno gente Último, último, último No me tienen las bolas llenas Váyense todos a la cu... No Bueno yo lo puedo decir Bueno Gracias Bueno Todo por ahora gente Hasta el próximo video Como me gusta decir a mi Sean insonizados Chao Chao Chao